Os voy a hablar de un asistente que incorpora el Volkswagen Arte aunque ojalá nunca tenga que actuar en vuestro caso. Se llama el Emergency Assist y se apoya en el asistente de cambio de carril. Este llega a tomar el control del vehículo si nosotros tenemos un desvanecimiento. Supongamos que voy conduciendo por autopista 120 por hora y suelto las manos del volante. Lo primero que va a hacer el vehículo pasados 8 o 10 segundos va a sonar una alarma y me dirá tome el volante en el salpicadero. No lo voy a hacer, no voy a racionar porque he tenido un desvanecimiento. Siguiente paso, frena, da un golpe de freno y te pretensa el cinturón de seguridad para ver si te despiertas. Si no despiertas lo vuelve a hacer de forma más violenta y si todavía sigue sin reaccionar suponiendo que fueses por el carril de la izquierda por el de adelantar el coche pondrá el intermitente, se cambia de carril, enciende las luces de emergencia y se para en la carretera y no sólo eso sino que además aprieta el botón del SOS para llamar al 112 y que te venga a rescatar. Ojalá que nunca tenga que actuar. No lo probéis, esto lo probamos los profesionales, no es para que lo probéis vosotros, pero que sepáis que el Volkswagen Arteon vela por vuestra seguridad.